Bueno, pues es lo que dice el candidato Armando Guadiana, pero saluda en la línea telefónica a Manolo Jiménez, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD en el estado de Coahuila. ¿Qué tal Manolo? Buenas tardes. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludarte. Gracias, igualmente Manolo, pues hemos visto muchas cosas que pasaron con los candidatos del Partido Verde, del Partido del Trabajo, de Morena, sus aspirantes. ¿Cómo lo ve usted? ¿Le beneficia, le perjudica o nada que ver? Nosotros la verdad que estamos concentrados en lo nuestro, en nuestra campaña, llevar propuestas, compromisos, como lo hemos hecho desde un principio, y la verdad que lo que pasa en la seda de enfrente, ahora sí que es un tema de ellos, siento que pues sí, ha habido confusión, ya no sabemos si son candidatos, si no son candidatos, quién apoya a quién, y bueno, nosotros a lo nuestro, estimado Carlos. Ajá, pero ustedes en lo suyo, es decir, no lo ven como si les beneficiara. Pues es que cuando trabaja uno en lo suyo, y tiene un plan, y ya tiene una ruta, pues ahora sí que lo que pasa en la seda de enfrente, nos tiene sin cuidado, la verdad. Muy bien. ¿Cuál es el balance que hace Manolo Jiménez de esta campaña? Bueno. Sí, Manolo, le preguntaba, ¿cuál es el balance? Ya en las últimas horas de campaña, ¿qué hace usted de estos días que estuvieron solicitando el voto en Coahuila? ¿Qué andamos haciendo nosotros? No, ¿cuál es el balance? ¿El balance que ustedes hacen? Ah, bueno, la verdad que es una campaña muy propositiva, muy constructiva, hemos llegado a los 38 municipios, hemos recorrido las regiones varias veces, y la verdad que hemos tenido una muy buena vibra de parte de la gente, muchos eventos, muchísima gente, ha sido una gran campaña donde hemos hecho compromisos y presentado las soluciones a los principales problemas de la gente. En suma, yo siento que fue un gran ejercicio, y bueno, pues estamos listos para ganar el próximo 4 de junio. A diferencia de lo que hemos visto en otras elecciones, bueno, los sondeos que se hicieron públicos, prácticamente siempre lo mostraron usted a la cabeza. Pues nos ha ido bien, hemos ido creciendo desde el principio de la campaña, nos hemos ido fortaleciendo, y eso es porque no solamente se conformó una gran alianza entre fuerzas políticas, tanto nacionales como locales, sino que nos convertimos en el punto de encuentro de todas y todos los coahuilenses que queremos hacer algo bueno por nuestra tierra. O sea, esto pasó de una alianza político-partidista a un gran frente ciudadano, y bueno, eso nos ha fortalecido bastante y estamos listos para el día de la elección. Muy bien. Manolo, escuchábamos lo que decía su adversario, el senador Guadiana, de lo que le pasó ayer. ¿Hay confianza y seguridad de que las elecciones se lleven a cabo sin incidentes el próximo domingo? Sí, sí, por el otro día leí en los medios que hubo una reunión del gobierno del Estado con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con las fiscalías, con las policías municipales. Hay una mesa, una mesa por la paz, y hay una mesa encargada de dirigir en paz y tranquilidad las elecciones. Está conformada por instituciones de diferentes entes, federal, estatal y municipal. Entonces, yo estoy seguro que va a haber elecciones tranquilas y en paz. Y bueno, la verdad que del otro lado de la parte de los adversarios ha habido muchas grillas, muchas grillas, muchos dines y directes, muchas traiciones, muchas mentiras. Entonces, pues les gusta mucho el show, les gusta mucho el show, a lo mejor andan justificando. Ajá. ¿Y qué considera usted que es lo que le ha favorecido para que estos sondeos de los cuales yo hablaba hace rato se mantuvieran así con usted a la cabeza? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué es lo que considera que lo ha favorecido para que usted sea la cabeza de las encuestas? Pues son varios factores, son varios factores. Uno es que nos tenemos 15 años trabajando cerca de la gente en los barrios, en los ejidos. Hemos ido caminando y sembrando poco a poco. Tenemos también un buen gobierno. Hay un buen gobierno, un buen gobernador, bien calificado, con buenos resultados en los temas más importantes para la gente, como es la seguridad, como es el desarrollo económico. Hay unidad, Carlos, hay unidad de entrada al interior del PRI y también un buen entendimiento con las otras fuerzas políticas, con el PAN, con el PRD. Pero lo más importante que era lo que te comentaba hace unos momentos, la gran alianza con la ciudadanía, el habernos convertido en un frente ciudadano donde prácticamente está la sociedad civil organizada, está la iniciativa privada, están colectivos, hay muchísima gente apoyando este proyecto porque lo que buscamos es conservar las cosas buenas que tiene Coahuila, que hoy son muchas, y si no es cuestión de voltear a ver lo que está pasando en Zacatecas, en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, y hoy vivimos en un estado seguro y en paz. Y bueno, además de conservar las cosas buenas, buscamos innovar y cambiar lo que hay que mejorar, y eso nos garantiza una mejora continua y nos garantiza mejorar la calidad de vida de las dos coahuilenses. Muy bien, Manolo. ¿Dónde va a votar el domingo? Aquí en Saltillo, Carlos. En Saltillo. Ya me aventé los cierres en todas las regiones y ya me establecí aquí en la capital, en Saltillo, y aquí vamos a votar y aquí vamos a estar en el día de la elección. Muy bien. Muchas gracias por esta entrevista. ¡Gracias!